El equipo que nos grabe es muy interesante lo que voy a comentar a continuación. Además de todo esto, el presidente López Obrador habló de que la peor campaña sucia en su contra, bueno, pues fue en 2006 y exhibió sus artífices, pero de ahí, mire, se soltó a exhibir a personajes como Ricardo Salinas Pliego y otros magnates que detentan los medios de comunicación corporativos. Dicen que los más enojados son los que no pagaban sus impuestos y que ahora quieren seguir sin pagar sus impuestos, pero que les han dicho, eh, 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 los sentimos mucho, aquí tienen que pagar. Señor presidente, Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy. Preguntarle, el día de ayer, bueno, en esta semana usted ha estado compartiendo sus preocupaciones o en este caso sus versiones o reflexiones acerca del panorama que está rodeando a México, sobre todo lo que es en el tema de lo que es las elecciones. Y usted advierte precisamente el crecimiento de campañas, campañas negras en contra de lo que ustedes vienen haciendo. Aquí se advierte el uso de inteligencia artificial para fabricar audios, para incluso videos, imágenes. ¿Cómo se están ustedes bloqueando precisamente para contrarrestar esta andanada que ya pues prácticamente está a la vuelta de la escena y que ya prácticamente está abarcando todos los puntos? Esa sería mi primera pregunta. Mira, esto es bastante normal, aunque lamentable, ¿no? porque se da toda esta campaña en la temporada electoral, tiene que ver con las elecciones, pero esto sucede, como lo he venido diciendo, en México y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. En el caso de Estados Unidos, todos los días hay nota sobre el expresidente Trump o sobre el presidente Biden, todos los días. y aquí lo mismo. Y no es la primera vez que enfrentamos estas campañas negras. Ya llevamos tiempo. Yo creo que la campaña electoral más sucia fue la del 2006. Siempre lo he mencionado, lo del peligro para México. Bueno, trajeron a dos especialistas en guerra sucia, un estadounidense, ¿cómo se llama? el que trajeron para la campaña del 18, perdón, del 6. Anderson. ¿Jack Anderson? Sí, Jack Anderson. ¿Y Antonio Sola? Y Sola o Sola de España, los dos. Ellos fueron los que acuñaron el Anderson. Morris. Morris. ¿El publicista estadounidense? Sí, el publicista estadounidense. Él acuñó la frase, peligro para México. Por cierto, él fue después también asesor en publicidad de un republicano de Arizona, fallecido. que tenía muy buena fama por haber participado en intervenciones militares. A ver si... Que fue el candidato que enfrentó Obama. Bueno, allá hizo lo mismo, después de haberlo aplicado aquí, este Morris. Y también, igual, Obama, peligro para Estados Unidos. McCain. John McCain. Entonces fue muy fuerte. Y en aquel entonces se cerraron todos los medios y ahora están cerrados. En aquel entonces no había nada de nosotros. A favor. Todo era en contra. Periódicos, radio, televisión, algunos medios, ¿no? Honrosas excepciones. Pero sobre todo, la televisión, con todo. Peligro para México, peligro para México. No se podía, en el 2006, de acuerdo a la ley, que empresas privadas financiaran campañas políticas y violaron la ley. Sabrita, Jumex, Soriana, o sea, todos. El Consejo Coronel Empresarial echó a andar una campaña en televisión donde si había cambios iba a ser un caos. El país. Iba a haber fuga de capital, de evaluación. Bueno, todo eso. En aquel entonces teníamos, además, la desventaja de que no habían redes sociales. No habían redes sociales. No teníamos a las benditas redes sociales. Y aún estando, como ahora, ¿no? También muy infiltradas y muy manejadas por dinero, no dejan de ser un espacio abierto para ejercer la réplica, el derecho de réplica. En aquel entonces no había nada. Me acuerdo que estaba la campaña del peligro para México, a todo lo que daba, y nos suspendieron a nosotros nuestros mensajes en Televisa, porque supuestamente no habíamos pagado por adelantado. Y nos dejaron fuera del aire sin comunicación. Como una semana, diez días. Imagínense. bueno, esa campaña fue muy sucia y sin embargo ganamos la elección. Porque la gente está muy consciente, sobre todo la gente humilde desde entonces nos ha apoyado al grado que tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección presidencial. Que desde entonces aún con la intensidad de la campaña sucia y de que no podíamos defendernos, no había la posibilidad de la réplica, de todas maneras el pueblo nos apoyó y ganamos y tuvieron que robarse la elección. Pruebas muchísimas. Nada más les menciono una, esto para los jóvenes, supuestamente la diferencia fue de .55 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 en los 16 donde yo gané , pues estaba el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, los más grandes y en los 16 había 10 millones de habitantes más , 10 millones de personas más que en los 10 millones que en los 6 estados donde supuestamente ganó Calderón y entonces hubo más fervor cívico en los 10 16 estados donde hay más población, digo menos población y ahí ganó Calderón ahí se los dejo pero bueno ahora pues se intensifica la guerra sucia desde que llegamos al gobierno pero tomamos algunas medidas que no les gustan a los que se sentían dueños de México se acabó la corrupción los contratos de leoninos los contratos de publicidad que no es lo más importante ni el llamado chayote no eso es parte ¿no? de todo un mecanismo de control y de manipulación pero lo fundamental es el que tenían tomado al gobierno pero tiene usted que interesante esto que plantea ahí el presidente López Obrador ya de final ahí esta campaña sucia en su contra con todos los asegúnes que continúa y que pues bueno más bien le están ayudando a su movimiento y bueno ¿qué le parece que para contrarrestar ese tipo de campañas le ofrezco disculpas